POP LOVERS MEXICO POP LOVERS MEXICO DEJAMES DECIRTE MI PRIMER DISCO CARTOS QUE ME TENEMBÉ SALIÓ HACE 3 AÑO Y DESPUÉS ESTRENAMOS OTRO DISCO TAMBIÉN QUE SE LLAMA SENTIMIENTO EXTRAÑO AHITAS A LA FECHE TENGO DOS DISCOS Y AHORITA ESTAMOS CON ESTE NOVO SENCILLO QUE SE HAMA VIVIR ES TOTALMENTE DIFERENTE A TODO LO QUE HABÍA SACADO ¿QUÉ TIENE VIVIR QUE NO TENÍAN LOS DEMÁS? PUES DESDE LA LETRA LA LETRA ES UN POCO HABLA MÁS SOBRE LA VIDA GENERALMENTE LOS OTROS DISCOS Y SENCILLOS QUE HAYA SACADO HABLABAN UN POCO MÁS DE AMOR, DE DESAMOR MÁS ROMÁNTICO TODA LA ONDA Y CON ESTE SENCILLO HABLO MÁS SOBRE VIVIR Y MOMENTO SOBRE ASPECTOS DE LA VIDA QUE AVECES UNO NO TIENE TAN CLAROS Y CUANDO LO PLASMAS EN LA CANCION SE HACEN CASI MÁS CLAROS Y TAMBIÉN EL RITMO EL RITMO EL RITMO ES ALGO MUY DIFERENTE COMO TIEGO LOS 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 PERO MÁS SIMPLE PIENZO NO LO DEFORMAS es algo que tenía en la sangre, pero a veces no lo sacaba por una y otra cosa, como que a veces me decía, no, no es tanto lo mismo, lo mío voy a ir con baladas, pero es algo que está en mí, que lo tengo que sacar, y además también por la parte de las presentaciones en vivo, creo que es una canción que le va a dar mucho sabor a los conciertos. ¿Qué te dicen tus fans sobre esto? Fíjate que les ha gustado mucho el cambio, porque a veces los cambios al principio como que dan a veces miedo, pero bueno, nunca tuve miedo de sacar esa canción y a la hora de que salió, la gente respondió muy bien, a la gente le ha gustado, me han mandado muchos comentarios buenos, de que, oye, está bien chida la rola, es sabrosa, es otro ritmo, pero está muy chida para bailar y todo eso, entonces estoy muy contento por la reacción que ha tenido la gente. Cuéntame, está muy de moda esto de trabajar con alguien, hacer los famosos tips, ¿con quién trabajarías? A mí me encantaría hacer alguna vez, algún día, con Pablo Alborán, o con Tommy Torres, o también con Juan Solo. ¿También? Súper bien. ¿Una canción tuya o una de ellos? Si te dieran a elegir, ¿qué harías? Estaría padre una autoría, una canción que fuera de la noche. ¿Nueva? Sí, que los dos, sí, que los dos compusiéramos, pues estaría, estaría muy padre. Pues todas tus canciones llevan una línea como baladita y a veces hay, no falta la que es para cortarse las venas, se quedan por ahí. Pregunta obligada, ¿se te ocurrió o el típico? ¿Es la historia de un amigo, del primo y es como la parte oculta, pero sí era tuya? No, sí son historias mías. ¿Todas? Las canciones que he publicado, que están en mis discos, sí todas son historias mías. A veces sí he llegado a escribir canciones que son con la historia de algún amigo así, pero casi siempre en los discos elijo las canciones que más me llegan a mí. Entonces como son experiencias que a mí me pasaron, siempre termino eligiendo esas canciones, las que escribí con algo que me pasó. ¿Cuál es la que más trabajo te cuesta cantar y por qué? La que más, creo que una de las que, de las que más, tal vez no trabajo, pero que he estado muchas veces al borde del llanto. Sí, del ojo remia, así, lágrimas, ¿sí? Sí, porque es una canción que en vivo la siento mucho, la siento mucho, es la de Sentimiento Extraño. Es que también lágrimas cayendo, pero lágrimas cayendo es diferente porque como se genera una energía muy bonita en el, ya sea en un foro o en el teatro o en el lugar donde estoy tocando se genera una energía muy bonita y eso facilita todo, pero la de Sentimiento Extraño cuando la estoy cantando ya van varias veces que hasta cierro los ojos y por un segundo digo, no llores, por favor, sigue cantando. ¿O aplicas la de ahora canten ustedes para que yo... Sí, para, mientras no sé, curar la galimas. No, pero es muy padre, es muy padre porque, digo, nunca ha pasado así que me quiebre pues, pero sí es un sentimiento muy, muy fuerte. ¿Tiene nombre esa canción? Es decir, si va con una dedicatoria especial. Sí, sí va, 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 va para alguien que, que pues, que sea en el día y luego la historia, la historia tuvo un final triste y fue de hecho de las últimas canciones que la escribí, entonces también me llega mucho por eso porque fue cuando, pues esa canción la escribí cuando tenía el corazón más roto, nunca, nunca tenía el corazón más roto de cuando escribí esa canción, entonces también. ¿Hace cuánto fue eso? Hace, eso fue hace, ya como, no recuerdo, hace, hace, como tres años, por ahí. O sea, que te han roto muchas veces el corazón, o esa vez te le hicieron pedacitos casi polvo. Sí, esa vez fue, o sea, lo apretaron, lo machacaron y lo rebanaron en pedacitos. Y de, bueno, salió una buena canción de ahí, hay que agradecerle hasta cierto punto. Es lo bonito de ser compositor también, que de todo, de una experiencia mala, dices, ahora sí que sí aplica el, el, lo que dicen, de todo, todo, no hay mal que por bien no venga, porque como compositor cualquier cosa que te pase mala la puedes traducir en una buena canción. ¿Te imaginas que te ganaras un Grammy por esa canción? ¿Le agradecerías? Oye, gracias, como te, like, tú sabes quién. Sí, le agradecería, tú sabes quién, muchas gracias. Mira hasta dónde llegó mi corazón roto. La canción más, que ha sido más fácil escribir porque ha sido completamente diferente, ya es una cosa más feliz, etcétera. ¿Cuál ha sido? Pues creo que una canción que se llama Solteo y esta de Vivir son las canciones que ha sido como una experiencia bonita escribirla porque al mismo tiempo que la escribía acababa una parte y hasta la estaba escribiendo sonriendo, riendo. La de Soltero me reía porque acababa, este, hay una frase que dice, no estoy esperando tampoco buscando si ahorro problemas un 50% en gastos. Sí, fue como que acabé de escribir eso y riéndome. Toda la verdad. Sí. Y la de Vivir también, como es una canción muy alegre la estaba escribiendo y como una energía muy, muy empada. O sea, es que al componer si vas como en altibajos. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues también hay moots, porque también hay canciones que son fáciles de escribir por el... Por el... Son dos lágrimas cayendo, que es otra canción de mi primer disco. Y detrás la empecé en mi casa y la acabé, yo y Manfreda todavía, la acabé en clase de matemáticas. Ok. Entonces son... Ahora sí que la inspiración llega en el momento menos esperado. Cuéntame, ¿dónde vas a andar? Esto es de promoción. ¿Por dónde vas a andar? Vamos a estar... Ahorita estamos planeando también la... Bueno, la gira. Hoy estamos como en gira de medios, pero la gira que queremos hacer. Ya nos gusta por Guadalajara. Venía Ciudad de México. El León también. Regresar a Puebla. Regresar a Salamanca también. Y... Y ojalá podamos ir también a Monterrey. Todo está en tus redes sociales. Sí. ¿Redes sociales? ¿Cómo estás? Estoy como Andrés Obregón-Majo en Instagram y Twitter. En Facebook estoy como Andrés Obregón. En YouTube como Andrés Obregón Oficial. Y toda mi música la encuentran en todas las plataformas digitales buscando Andrés Obregón. ¿Prestarías alguna de tus canciones para que fueran completamente cambiadas de género? No sé. ¿Alguna de tus canciones te dijeran? Oye, es que yo la quiero de banda o la quiero de reggaetón o la quiero... ¿La prestarías? ¿Te gustaría? Depende. Digo... Obviamente que tú estuvieras como atrás un poco de la producción y ver cómo queda, ¿no? Obviamente. Sin problema, Dios, se debe a ver también. ¿Te imaginas algunas de tus canciones en otro ritmo? ¿Así? Sí, algunas sí. Sí tengo varias que me puedo imaginar. No sé cómo tú dices, en banda o tal vez yo se le... Digo, algunas se prestan ya en ciertas horas de la noche, en la fiesta, ya en banda, ya... Sí, claro. Entonces, creo que sí, yo sí, sin problema, viendo la propuesta y todo, sí, sí las gustarías. ¿Sin ningún problema? ¿Colaborarías? También dirías, oye, déjame cantar un pedazo de mi canción, a mi final de cuentas. Sí, eso estaría muy padre. ¿Te lamentarías, sí? Sí, sin problema. Pues está. ¿Qué te parece si nos cantas un poco de tu canción para que la gente de Poblor te escuche? ¿Qué te parece si nos cantas un poco de tu canción para que la gente de Poblor te escuche? Pero bueno, mi amor solamente hay un paso y a veces no hay para regresar. Y del mundo no es así, que destino a solo un único, pero se puede cambiar. Pero además el recuerdo que el momento, la alegría es pasajera, no se siente. Y también la tristeza, aunque a veces dura de nada, el dolor queda en la arena, pero sube la marea. Ay, sí, señor, ahora todo hay más que amar, así que te voy a decir. Yo he dejado esa isla, no pienso sufrir. Sé que hoy puedo ver un pantalmán rumbo por aquí, pero no, el pasado Jesús va a empezar a vivir. Recuérdale a toda la gente de Poblor sus redes sociales, por favor. Andrés Obregón, unión bajo en Instagram y Twitter. Andrés Obregón en Facebook. Andrés Obregón oficial en YouTube. Y en todas las plataformas digitales me encuentran como Andrés Obregón. Muchas gracias, Andrés. Un último mensaje a toda la gente de Poblor. Gracias. Pues que sigan mi música, que espero que les guste mucho y a vivir, como dice la canción. Gracias.